hola 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 que tal chicos chicas que tal que tal bueno pues aquí terminando empezando más bien en el mes de febrero con buen mal pie dependiendo de cada uno como esté pero bueno siempre con ganas de enrear de innovar y de conocer nuevas cosas no y de aprender este vídeo no me quiero detener mucho va a ser un vídeo relativamente cortito porque me lo han pedido es una obvia una reseña de un producto que bueno yo he necesitado y porque me ha hecho falta pero luego pues me han pedido que hiciera esta reseña unos amigos que tengo que que también lo han tenido porque yo se lo recomendé y ellos después me han hecho una reseña en vídeo que lo quiero incluir en esta en este vídeo que vamos a ver hoy bueno no vamos a andar con más rodeos mira yo tengo un perro un perro que está muy loco y un perro que pues bueno que cuando lo saco aquí hay dos opciones que llegue bien o que llegue mal normalmente últimamente llegó mal porque porque es un perro muy nervioso es un perro que es juguetón es un perro grande es un perro que lo que quiere es jugar pero no entiende de los peligros que tiene la carretera no entiende de los peligros de las personas que no quieren que jueguen con ellos no entienden los peligros de otros animales entonces bueno pues me tuve que decidir con todo de mi corazón a comprar un producto de esto esto es un collar un collar de adiestramiento para perros este de la marca melo y bueno como casi siempre como casi siempre lo he comprado en amazon o dejaré después en la caja de descripción lo que es el enlace porque he comprado este bueno primero yo me fijo mucho las reseñas que hace la gente y si queréis un consejo cuando veáis una reseña no miréis la parte positiva no miráis los que tienen cinco estrellas mira los que tienen 1 o 2 que son los que seguramente tengan algo de razón si tienen muchas estrellas pero si tienen muchas reseñas de una o dos estrellas la cosa empieza a complicarse siempre puede haber un despistado que quiere hacer una mala reseña porque en su caso particular le haya salido mal o cualquier otra historia no pero si un producto tiene muchas reseñas malas es que algo hay este producto lo ponían bastante bien si no recuerdo mal no sé si eran tres mil o cuatro mil reseñas de las cuales eran cuatro estrellas y media con lo cual a mí me gusta ver eso y bueno he confiado en él el precio no es barato a ver no es caro pero dentro de los mismos tipos que hay no es barato este ha salido creo que 45 46 euros vale vamos a ir directamente a ganar porque quiero que lo veáis y vosotros ya analicéis y os gusta si nos gusta y cómo lo vaya a utilizar si lo necesitáis si no lo está bueno una vez que abres el envase de la caja bueno viene aquí una serie de historias que te regalan bueno esto es interesante esto es un te dan un código por aquí y si él puedes puedes cambiarlo por ejemplo puede te pueden entregar gratuitamente otro collar para el animal bueno luego si queréis hablamos de esto porque viene de regalo vale estas son las instrucciones que bueno yo la voy a subir un poquito en aquí ahora en la reseña pero realmente lo que me interesa es que veáis es esto esto es un collar de adiestramiento como hemos dicho importante muy importante es recargable tanto el mando como el collar como el dispositivo que va en el animal porque es importante porque yo personalmente ciertas narices de comprar baterías y de comprar pilas especiales para estos aparatos que pues suelen ser más caras esto es recargable vale esto luego si quiere explicó cómo se recarga viene un mando a distancia según el fabricante y por lo que yo he podido comprobar está bastante cerca de esa medida alcanza un kilómetro de distancia mil metros vale tenemos el mando tenemos el dispositivo que va en el animal tenemos una correa y tenemos el cable de carga bueno el cable de carga el cable carga es un cable usb que podemos conectar a cualquier cargador de cualquier móvil dispositivo electrónico y viene con dos clavijas vale se pueden cargar a la vez lo que es el mando y lo que es el receptor con lo cual pues mira podemos hacerlo toda la vez dura bastante la batería vale según está leyendo las especificaciones puede durar hasta 15 o 20 días en reposo es decir encendido porque si lo apagáis todos los días pues imagínate de todas formas viene un medidor de batería en el aparato o sea que no es una cosa que tenga que estar cargando todos todos los días esta es la correa para poner el dispositivo que va en el perro en el animal el idioma y reseña que es una correa mala que es de plástico negativo esto no es plástico puede engañar por su brillo quiero decir plástico plástico duro es que le he ido a una reseña que ponía que era plástico duro pero por qué porque es brilloso vale parece no sé parece como charol pero no es es una especie como de goma flexible para lo que pasa que le han dado una terminación de brillo le llaman y en las instrucciones le llaman material un nombre concreto pero ahora mismo no sé cuál es es flexible no veo que sea poco duradero veo lo veo duradero si se trata bien vale sobre todo para las inclemencias para el agua para demás yo lo veo que va a durar bastante no es un plástico duro en absoluto se ve un buen material lo que tenemos aquí hemos dicho es el receptor y el emisor una bolsita que hay en esta bolsita con esta bolsita y dos capuchones porque éste este adistrador de perros digámoslo así o collar adistrador tiene la posibilidad de soltar una descarga una pequeña descarga al animal para para estimularlo en este tipo de historias hay mucha gente de doctores hay algunos que dicen que sí y otros que no que madre mía que maltrato de animal de hecho juraría que yo en la nueva ley de protección animal estos cosas ya los están empezando a prohibir lo primero que hay que explicar que esto no es una descarga como tal como si yo meto ahora mismo los dedos no enchufe eso no es todo quien no ha probado en casa a coger un mechero que se ha estropeado y con él con el piezo eléctrico que es el que pulsamos para que salte las chispas no lo hemos puesto en la base nos ha pegado el zuregazo es una es nada es un chispazo que molesta porque molesta pero no ni te va a dañar ni te va a dañar la piel ni te va a dañar ningún músculo ni nada ni te va a tener un tipo de secuela pues básicamente es esto yo lo he probado también yo lo he probado en mi brazo y hombre no es agradable pero no es agradable porque lo que sé la intención es que el animal no lo sienta como como si fuera un masaje no lo sienta como algo bueno tiene que asustarle y para asustarle da seguro que asusta porque yo me la he dado y sabiendo que me iba a dar me ha asustado porque no te espera esa sensación no como si que el músculo muchas veces que el músculo para que se contra un poco pues no deja de ser una descarga eléctrica pero pero nada sin ningún tipo de corriente no tiene prácticamente ningún tipo de nivel de corriente con lo cual no te va a hacer nada simplemente te va a estimular negativamente porque claro por supuesto lo que queremos que el animal sienta que eso que está haciendo está mal vale ahora que es bueno o malo que debería estar prohibido no yo en temas de leyes me voy a reservar un poco mi opinión porque hay cosas que están mal hechas entiendo que sí es cierto que en muchas ocasiones se maltratan los animales sí por supuesto que se maltratan muchos animales los vemos todos los días animales muertos a manos de sus dueños animales abandonados bueno mejor no hablar no ya todos sabemos cómo se puede maltratar un animal degollándolo cortando la oreja etcétera bueno yo considero que esto no es maltrata un animal porque una persona que compre esto para su animal que se compre 50 gaste 50 euros para que su animal pueda pasar con seguridad sin que le pase nada malo sin que se aleje y se pueda acercar una acequia o se pueda caer a un pozo o le pueda dar un garrotazo o le pueda pasar un coche por encima yo pienso que eso no es maltrata un animal esa es mi opinión que puede gustar alguna de estas personas que pase esto no o no le dé una descarguilla al perro bueno pues a lo mejor joder prefiero que le dé una descarguilla que alguien le pegue un palo en la cabeza y me lo mate vale esa es mi opinión pero bueno entre gustos desde luego yo yo esto no veo ningún tipo de maltrato y además que no es necesario hacerlo lo mismo la mega es una descarga o dos en todo el tiempo de vida del perro vale es algo que una vez que le ha dado una o dos veces el animal entiende que le puede pasar y no lo vuelve a hacer más yo creo que es un buen producto y no debería prohibirse su venta vale si se usa como tiene que usarse por supuesto pero bueno es como todo yo puedo tener una piedra y utilizarla para tirar ser un charco o tienes alguien en la cabeza depende de cómo utilice en la piedra o así será buena o mala pues esto estamos igual esto es una buena herramienta que ojalá hubiese mantenido esto hace muchísimo tiempo y ahora la tenemos pues vamos a usarla bien vale esto sería un debate un poco largo básicamente el funcionamiento de esto nada nosotros cogemos el la correilla se la ponemos al animal estos tapones no al final no lo he dicho son para el caso de que queramos protegerlos las gomitas porque no son metálicos vale para para que no haga daño al animal es como una goma una goma conductora de electricidad y una goma que tocaría a la piel del animal pero no le hace daño es goma vale gomita bueno pues hay unos capuchones que serían para ponérselo a esta gomita y evitar de esta forma que le pueda al animal hacer daño vale o que no que hoy hoy imaginemos que no quiero ningún momento darle una descarga porque no me interesa porque al perro lo asustó demasiado y ya lo tengo enseñado y no me interesa equivocarme darle aquí pues le pongo estas gomitas y ya ese animal no va a tener ningún tipo de descarga vale además aquí viene un diodo este diodo es un diodo para comprobar la descarga del aparato vale luego vamos a probar bueno vamos a dejar aquí esto vamos a quitar el medio vamos a quitar todo el medio nos va a quedar con lo que vale vamos a quitarle esto taponcillos bueno este es el aparato funcionamiento más sencillo que un botillo aquí por la parte trasera tenemos o bien una tapita para lo que es el cargador como hemos dicho que es una clavija vale para cargarlo el aparato en sí el receptor es esa prueba de agua tiene estanque edad ip67 si no me equivoco pero tiene una pequeña pega que es que lo que es el conector del de la carga tenemos que taparlo con el capuchón para que éste queda estanco vale si el capuchón se quita o se rompe puede ser que la humedad si el perro se mete a la mucha que no pudiera entrar si esto está tapado no pasa nada vamos a intentar que esto siempre está tapado y si se rompe pues encontramos otra cosa que nos pueda sustituir aquí tenemos un botón que si lo puso una vez se enciende a son repetidos enciende y veis que parpadea vale eso significa está encendido si lo vuelve otra vez se apaga vale luego hay una opción que si lo dejo fijo pulsado empieza a parpadear rápidamente y lo que hace es para si tuviésemos dos collares para sincronizar los con varios canales que tienen más vale pero en principio solamente es extenderlo una pulsación está encendido vale bien vamos a dejar aquí el mando el mando está apagado pero no se puede apagar no apagamos con ningún botón simplemente se queda en reposo automáticamente como lo podemos encender por pulsando cualquier otro cuerpo este ya lo tenemos encendido que nos indica que está en el canal 1 que podemos cambiar el canal con esta tecla si tuviésemos más aparatos en principio canal 1 arriba es el nivel de batería del aparato que más o menos va en consonancia con el nivel de este con lo cual si este vemos ya que empieza a bajar pues lo ponemos los dos en carga y nos curamos en salud este es el nivel de la señal a ver el nivel de la señal sobre todo se aplica a la vibración que es este botón que está aquí y a la descarga porque la luz lo que es el pitido que es este veréis si pulso veis si pulso no hay posibilidad de subir o bajar el tipo así que siempre el mismo volumen cuando el perro esté alejado usando eso que parece que son abajitos pero suena bastante para un animal que a menos sales a 200 metros que está él solo tú le metes un pitidino y dice oye de dónde viene este pitido que ahora puede haber tantas veces como quieras diciendo oye escúchame vale esa sería la función de pitido que sería la que vendría primera antes de cualquier otra de otro aviso de otra estimulación habría que ir un poquito por orden yo lo que hacía con el animal era llamarlo si el animal lo llamo a él escucha lo estoy llamando pero no me hace caso le pego el aviso sonoro vamos a suponer que el aviso sonoro no es suficiente y el perro se sigue alejando que está haciendo una cosa que no quiere no quiero que siga hacía entonces vamos a la vibración pulso en vibración vale ahí lo tenéis físico pulsando para el perro llega a ser molesto además que es bastante vale o sea que vivirá bastante como este collar tiene que estar atado tiene que estar bastante cerca del cuello del animal decir no no debe estar colgando y el aparato este columpiando se nos tiene que estar bastante pegadito a su cuello que no pasa nada porque va a ser el tipo que va a estar paseando bastante pegadito sobre todo porque si tenemos que darle con los estratos para que toquen la piel y para que esto no se mueva porque además la vibración no lo mismo que esté la vibración aquí a que esté tocando en la piel no es lo mismo vale entonces vamos a suponer que esto está bastante apretadito sin que me sin que le llegue esto a ahorcar pero que lo sintamos que está fijo vale tampoco me cogáis me cojáis al perro de aquí con ninguna correa vale esto solamente es para este aparato si no lo vais a romper le ponemos nuestro aparato y se lo ponemos y luego aparte su corre al perro que no le interfiera que no le moleste pero aparte bueno lo que hemos dicho pues otra vez en cualquier lado aquí tenemos la vibración vale y es luego el tercer botón sería el de la descarga que lógicamente no vemos nada porque no vemos nada porque realmente la electricidad no se ve yo tengo esto vamos a hacerlo a ver si puedo hacerlo de alguna forma así para no no me quiero quedar yo salgo a ver podemos hacerlo así dar una vueltita aquí darle otra vueltita aquí y se lo pongo de capuchón un capuchón aquí tocando y otro capuchón aquí tocando es porque como estoy grabando con una sola mano no puedo hacerlo esto sí queremos comprobar que esté funcionando el aparato vale no es para otra cosa más vale veis como he puesto el diodo como el diodo pero la lamparita que trae un poquito cogiendo los dos y le he puesto el capuchón de plástico de goma para que se quede suelto hemos dicho que hay vibración sona y vibración si le doy a descarga veis y la descarga vale pues esa descarga el animal lo el animal le lo lo nota más mire veis eso es una descarga esos son bastantes voltios no nos confundamos no es lo mismo los voltios que que la intensidad de corriente un lo que realmente daña a un cuerpo humano a un animal no es la intensidad de la corriente que pasa por nuestro cuerpo esto simplemente una descarga como he dicho como lo del mechero una descarga que es molesta pero no va a hacer ningún tipo de daño al animal bueno una vez que hemos visto cómo funciona a manitar todo esto para que veáis que funciona bien qué peculiaridad tiene pues bueno que podemos incluso la vibración si tenemos vibración podemos darle el nivel de vibración pero mucho esto no recomiendo quitarlo porque me interesa que sea lo más molesto posible pero cuantos más baja el nivel de la vibración perdón no la he quitado es que según el modelo el botón que pongamos así que me de un modo otro aquí veis ya suena menos vamos a poner aquí si le sigo bajando va bajando de intensidad ya me interesa ponerlo al máximo vamos a dejarlo por ahí al 99 este me interesa que pegue bien vale si pulsamos aquí en el tema del shock del shock está en el nivel 72 bueno eso es algo que vosotros queréis hacer si queréis que de momento al perro no le pegue un cerragazo que le puede resultar demasiado molesto pues lo podéis bajar un poco de intensidad no pasa que dependiendo del pelaje de la piel de animal lo mismo lo hace más o menos no sé si tenéis que probar muchas veces y veis que está un nivel 50 por ejemplo y veis que no hace nada pues tenéis que subirle más la potencia o colocar esto de tal forma que toque la piel del animal vale en principio yo con un pelo de perro grueso me ha ido bastante bien y el perro lo ha notado bastante Bastante, pero estamos hablando de que a mí me interese que esto sí lo sienta porque voy a tener que darle quizás una o dos descargas solo en la vida del animal, pero quiero que se asuste y quiero que las circunstancias que ha motivado que yo le hiciera la descarga era importante y consideraba que tenía que saber que estaba mal hecho. Vale, pues esto es poco más en lo que tiene esto. Una ventajilla que tiene, bueno, cuando le pongamos nosotros el collar animal, que seguramente lo pondremos así y esto estará un poquito hacia abajo, aquí la luz yo la pongo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta tiene una opción, si yo pulso aquí, perdón, si yo lo dejo pulsado, ¿veis? Se enciende una luz en el receptor, que por la noche nos puede ayudar a encontrar a nuestro animal si no lo vemos, ¿veis? Creo que se apaga sola a los minutos, ¿vale? Pero bueno, si no veis o os interesa que siga encendida, volvemos a pulsar este. Dejar pulsado, porque si solamente le doy una vez, lo que nos hace es encender una lamparita aquí en el propio mando, para usarlo como linterna a nosotros, ¿vale? Está muy bien. Si quiero apagar esta, dejo pulsado. ¿Vale? Si quiero apagar esta, una pulsación. Y poco más, ¿vale? Este es en sí el aparato. Yo, si queréis ahora, para que veáis cómo funciona y bueno, que veáis que la gente está contenta con él, os voy a dejar una reseña de una amiga que me la ha mandado, que también le gusta mucho a los animales, tiene un perro labrador que es malo en lo siguiente, malo en el sentido de que es muy juguetón y que no hace caso. Y os voy a dejar la reseña para que la veáis, bueno, que veáis que no solamente lo digo yo, que lo dicen las demás personas que la han utilizado, ¿vale? Y si tenéis que hay alguna duda, os metéis en el producto, veis la reseña en Amazon, por ejemplo, y lo escucháis, lo leéis y a ver qué os parece. Yo, ya os digo, los hay más caros, pero sobre todo más caros porque a lo mejor traen dos collares, ¿vale? En sí el aparato no veo yo que haya muchos más caros. He visto uno con dos collares como este que salen de 600 euros. Más barato si los hay. Yo os recomiendo que no os catiméis porque puede ser que el receptor sea malo, que no tenga el alcance que dice el fabricante que tiene y a lo mejor os gastáis 10 euros menos que esto y no os váis a arrepentir. Yo en principio lo he probado y me va muy bien. Sobre lo que me decían aquí que me regalaban, ¿dónde está? Bueno, ahora sí os lo puedo decir porque si no no iba a saber de qué iba. Viene con el aparato, para que veáis, con el aparato viene una tarjeta en la que podéis elegir un regalo dependiendo de un código que os den. El código está por aquí atrás. ¿Qué os pueden regalar? Pues mirad, nos pueden regalar otro collar, otro collar para emparejarlo con él por si tenéis dos animales. Un control ultrasonico de ladrido. Entiendo que será algo parecido a esto, pero cuando el animal ladre, pues le da una pequeña descarguilla para... O descarga o otro tipo de estimulación para que el animal deje de ladrar. Correa sin manos, unos guantes para lavarlo y demás, para el tema de los pelos, un collar antipulgas y un corta uñas para perros. Esto viene de regalo con la compra de este aparato, para que veáis. Y no es que esté haciendo yo promoción, pero bueno, que me ha gustado, por lo menos un detalle. Lo único que te piden, bueno, en el caso de Amazon, en este caso, es que hagáis una reseña del aparato. Hombre, yo no hago reseñas falsas. Yo si una cosa está bien, está bien, y otra cosa está mal, está mal. Yo en este caso la estoy haciendo porque me gusta hacer reseñas de las cosas que adquiero, y en este caso me ha gustado. Y otras veces que no me ha gustado, ¿vale? Y hay veces que he tenido que editar algo y decir, oye, que de donde dije que estaba bien, no está bien. No me gusta. Vale, bueno, pues os dejo si queréis ya aquí todo. Os vamos a dejar paso al vídeo de mi amiga, que os va a enseñar un poquito brevemente cómo utilizar con su animal. Yo creo que ella no llegó ni siquiera a utilizar la electricidad, ¿no? La descarga eléctrica, pero a ella le ha funcionado. Os lo dejo y bueno, lo dejamos aquí hasta el próximo vídeo que hagamos. Si cualquier pregunta queréis hacerme, me la podéis hacer a mí. Si queréis que le preguntemos algo a ella, me lo preguntáis a mí en los comentarios y yo se lo pregunto a ella. Y ya está. Simplemente lo que quiero es que estéis informados y bueno, que siempre es bueno que la gente cuando compre las cosas y sean buenas, pues lo comente y lo transmita, ¿no? Lo comparta para que los demás también lo sepamos. Y sobre todo, cuando hay gente que engaña vendiendo productos asquerosos y vendiendo cosas que no valen para nada, también. Yo soy el primero. Bueno, ¿de acuerdo, chicos? Bueno, pues nada. Me alegro haber hecho este vídeo con vosotros. Por cierto, por cierto, por cierto, se me olvidaba, se me olvidaba. Muchísimas gracias, muchísimas gracias porque con el último vídeo hemos llegado a los mil seguidores. Mil seguidores, ¿eh? Gracias por esos mil suscriptores que ya estáis ahí conmigo y que me apoyáis. Y que bueno, que gracias a vosotros pues estoy haciendo esto todos los días y sobre todo cuando puedo, porque estoy a tarea con mi trabajo. Pero la verdad es que me habéis animado muchísimo a seguir y hago ahora siempre reseñas de cualquier cosita que puedo, que os puedes interesar y que sé que lo vais a agradecer, ¿vale? Tenemos para ir pendiente algunas cosillas, determinar el tema del cúspis del simulador de vuelo. Pero bueno, poquito a poco voy a sacar este ahora para que tengamos ahí algo de lo que hablar. Pero ya os digo, muchísimas gracias por todo, seguí así, por favor suscribiros los que no estéis suscritos porque me vais a ayudar muchísimo. Y nada, lo dicho, cualquier cosa, a los comentarios, muchas gracias por todo. Chao, 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 pasamos al vídeo. Bueno, os cuento, llevo un añito y unos meses con este loco, que no había manera de domesticarlo, he conseguido muchas cosas, conseguí que no se comiera las cacas de otros animales, conseguí que me hiciera caso de vez en cuando dándole galletitas y cositas que a él le gustaran. Bueno, muchos experimentos, puedo decir que se han metido en sitios donde había agua y me ha costado mucho sacarlo, que me he jugado a veces hasta un poquito la vida. Ahora me río, pero he llorado mucho. Puedo decir que salía a correr si veía un perrito y no había manera de cogerlo, de que te hiciera caso y cada vez corría más. Y bueno, este perro es muy dócil, los labradores suelen ser perros buenísimos, nunca ha gruñido a nadie ni ha atacado a nadie, él sale huyendo si ve un peligro, pero la gente, claro, al verlo tan grande y verlo corriendo hacia ellos, pues un hombre un día le dio con palo, hay veces que la gente se enfada. Yo vengo todos los días a andar por este camino, que por este camino hay muchos charcos cuando llueve y tardan en quitarse muchos días. Y bueno, a ver, ¿veis que el perrito tiene un collar puesto en el cuello? Nunca quise yo hacer esto porque yo nada más que pensaba en que podía hacerle daño o me daba miedo, pero es que son perros tan inteligentes, por lo menos en el caso de los labradores. Mira, ahora que se ha alejado un poquito, lo voy a demostrar. Si se enciende el aparato y le doy solamente el pito, un pitido, que es aquí. ¡Torbe! ¿No veis? Le llama y el perro viene. Yo ahora también, pues, al portarse siempre bien, porque lo llevo probando tres días y de verdad, que quiero prestar ayuda a todas esas personas que se encuentran o se han encontrado en la misma circunstancia que yo o que incluso no sacan a sus perros por miedo. También tengo hasta unas pequeñas, bueno, una gran contractura en el hombro de tanta fuerza que siempre he hecho. He llegado muchos días a casa llorando porque a mí me gusta mucho ir a mandar con él y, claro, me tiro una hora y media o dos todos los días y, bueno, pues he llegado muchas veces llorando del dolor de brazos, de que me he resignado, de que se me ha escapado, de que cada dos por te le tengo que bañar. Ahora veis que se ha alejado un poquito, no se suele alejar con esto, lo que pasa es que eso es lo máximo que se suele alejar. Él nunca hacía caso pocas veces, pues le voy a llamar para que lo veáis. ¡Tor! ¡Tor! ¿No veis? El perro reacciona inmediatamente y viene hacia mí. Luego os paso el link del producto de Amazon. Los había más baratos y algunos más caros. Ahora le doy su regalito, su recompensa. ¡Muy bien, Tor! Os paso el link directo, por lo menos a este aparato, que tenía más de 3.000 reseñas. Y yo, claro, este aparato tiene aquí, que es un pitido, que, ¿no ves? Con este pitido a él simplemente le ha bastado. También tengo que decir que si conocéis a Scooby-Doo, mi perro se parece mucho a él. Entonces, claro, yo creo que del miedo de decir, ¿qué pasa? Viene corriendo. Nada más que he tenido que usar esto una vez, que es vibración. En el cuello le da una pequeña vibración y el perro se asusta y viene corriendo. Eso lo he usado cuando se ha ido a un charco. Pero bueno, desde hace 3 días ni siquiera se ha ido a un charco, que es su máxima pasión. Méterse en los charcos. Y bueno, y este de aquí creo que lo van a quitar del mercado. Yo creo que para los perros que son inteligentes, que pocos no lo son, les sirve simplemente con estos dos. Este yo nunca le voy a usar. Si lo tuviera que usar alguna vez, sería en un caso de que veo que el perro va para una carretera, que hay coches y veo que hay peligro de que lo vayan a atropellar. Un peligro inminente. O veo que se me aleja muchísimo y hay un niño que se asuste y el perro a lo mejor se le echa encima simplemente para saludar y le puede hacer daño. Pero en casos de que es bueno tenerlo, es bueno tenerlo porque en casos de mucho que lo necesites urgentemente, el edad y el perro no sé lo que puede pasar porque gracias a Dios no lo he usado y sé que no lo voy a tener que usar. Pero voy dando un paseo tranquilamente con mi perro. Ayer fui muy feliz. Llegué a casa contenta. Mi estado de ánimo estaba muy subido porque me sentí por fin que daba el paseo que yo quería con energías positivas. Y el perro, bien igual que yo, vamos los dos contentísimos. Llegamos a casa contentos y bueno, pues yo muy agradecida al inventor de esto. He querido usarlo muchas veces, pero era como que tenía en el pensamiento, uy, cómo voy a electrocutar a mi perro, cómo voy a... Pero es que no hay que electrocutarlo. Es simplemente avisarle que ya lo habéis visto. Bueno, y hay otra cosa, es que se está portando bien, pero bueno, para enseñaros. No hace falta ni que le llames, lo que pasa es que es bueno que él sepa que le tienes que llamar porque el día que el perro se porte bien no hay por qué llevar ya el aparato. O lo llevas pero ni lo enciende en caso de necesidad. Bueno, es que ya viene por sí solo, ¿no veis? Está todo el rato así. Va y viene hacia mí, se separa poquitos metros y nuestros paseos son... De verdad, estoy feliz porque soy una persona que me gusta mucho disfrutar de mi perro. Mi perro es muy feliz conmigo y era lo único que teníamos pendiente. Que él no es que tirase porque... Hola Thor, está saliendo en un vídeo. Él no es que tirase porque me quisiera hacer daño. Él tiraba porque es grande, fuerte y entonces pues su fortaleza hace que si un yorsai te tira un poquito, no lo sientes, pero este perro pues yo me he caído muchas veces. Me he hecho heridas en las rodillas, me da golpes muy fuertes, que me he tenido que tirar algunos días inmovilizado alguna parte del cuerpo y ha sido un camino muy arduo, aunque había veces que bueno... Yo cuando decía que se portaba bien a lo mejor llegaba con el brazo medio roto, pero para mí eso era portarse bien. Así que nada, os recomiendo totalmente este aparato, os dejo el link abajo de Amazon y espero que os ayude como a mí, no os desesperéis, que los perros son muy inteligentes. Usadlo solamente cuando el perro se aleje más de 5 metros de vosotros, porque a ellos también les gusta ir un poquito pues para hacer sus necesidades, para ir holisqueando, comer un poquito de hierba. Entonces bueno, usadlo solamente cuando veis que se aleja un poquito para que él aprenda que tiene que ir cerquita andando vuestra... que no se aleje, que no se vaya ahí a aquella casa, ¿me entendéis? Y bueno, espero que si os ha servido, si lo compráis y os sirve me lo decís y me alegraré mucho por vosotros porque necesitaba decirlo para la gente que se encuentre en la misma situación que yo. ¿A qué sí, Thor? Bueno, os despide Thor y yo. Un besito. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.